Hoy en día la nevera es sardina, huevos y acaso y agua, porque viva la tarde, ¿hasta cuándo? Los paquetes no se consiguen, todos los niños que he llegado a bañar, usted no me lo está preguntando, ¿cómo haces y consigo? Porque no consigo, vamos allá abajo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se unió? ¿Cómo se unió, cómo 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 se unió. ¡Cambio! 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 Porque estamos cansados de que estos políticos de hoy en día, los de la camisa roja, los humillen por una cédula, porque si no estás con ellos, que si trabajas con ellos tienen que ir a la mancha, porque si no te votan, ¿hasta cuándo? ¡Hasta cuándo la camisa se está sobregirando! ¡Están pasando el sublime! ¡El pueblo es el que habla! ¡Y el pueblo está cansado de iluminación! ¡No! ¡No podemos salir adelante! ¡No podemos dejarlo pisotear! ¡Hasta cuándo? ¡Hasta cuándo! Nuestros ellos dicen que van a esperar que ellos tienen a todos, a todos, a todos, como se dice, a los guardias, el ejército. ¡Mentira! ¡El pueblo tiene la fuerza! ¡Somos nosotros los que decidimos! ¡Hasta cuándo los pisotear! Este es el rostro de la crisis económica y social que vive Venezuela. Durante una visita del líder opositor Enrique Capriles a la ciudad de Guarenas, Estado Miranda, una mujer que reside en un barrio popular tradicionalmente chavista, denuncia la humillación que, según ella, sufre el pueblo venezolano ante la inflación, la escasez de alimentos y el desempleo. A gritos pide cambio de rumbo en el país, una realidad que parece ignorar Nicolás Maduro, quien este domingo reiteró que si la oposición ganara los comicios legislativos del 6 de diciembre, Venezuela entraría en un ciclo de violencia. Aseguró que si la mesa de la Unidad Democrática obtiene la mayoría de curules para la Asamblea Nacional, habrá saqueos y se generará miseria. El pasado mes de octubre, el líder chavista advirtió que en caso de perder el control del Parlamento, gobernaría con el apoyo de las fuerzas militares. Las encuestas proyectan una amplia derrota del chavismo en estos comicios. Si la revolución se viera en el dilema de una derrota política y electoral, Venezuela entraría otra vez en el ciclo de saqueo, de miseria, entraría nuevamente en el ciclo de violencia interna, intestina, que casi nos llevó a una guerra civil. Por eso eso está negado, como dice el pueblo. Negado y transmutado, pues. Está negado y transmutado. Nuestra generación, que somos hijos del 27 de febrero, del 4 de febrero, que nos sentimos orgullosos, es decir, que somos los hijos de Chávez, que son las hijas de Chávez. Esta generación es la generación de la victoria.